Bueno y a propósito de noticias, el antiguo colegio Lasalle, un símbolo de la educación cubana y del esplendor arquitectónico durante la República, parece condenado también a desplomarse tras largos años de olvido e indolencia gubernamental. El imponente edificio de cinco plantas ubicado en la calle 13 entre B y C en la barriada habanera de El Vedado ocupa una manzana completa y alberga actualmente el Instituto Politécnico de Transporte José Ramón Rodríguez, pero el estado del inmueble es tan deplorable que las clases se reducen a un sector en la planta baja y en el segundo piso. No era la única escuela de Lasalle que había en La Habana y por supuesto en el país, pero era aún importante. No.